junto al doctor rodrigo lubi en el programa dermatólogo vamos a hablar del pie atleta rodrigo aquí de aquí de su nombre el pie atleta es una condición sumamente frecuente en los hombres sobre todo y desde adolescentes todos los que tengan un lolo de 12 13 14 años que haga deporte vamos a mirar en los pies y probablemente a tener pie atleta y cuando uno se remonta a un par de siglos atrás los estudiosos antiguos que no tenían televisión no tenía internet describían y lo asociaban a la gente que hacía deporte que le salía esta enfermedad en los pies porque porque la condición del deporte es por un tema de calzado es un tema de higiene por un tema del de que se pega muy fácil de una persona a otra por ejemplo los baños el deporte sano no es el deporte o ser atleta específicamente lo que lo gatilla sino que generalmente ese niño atleta antiguamente no no tomaba las precauciones entonces el niño tenía clase de gimnasia en el colegio o hacía deporte y se bañaba en las duchas o en los camarines que no estaban sanitizados no tenían las limpiezas adecuadas no usaban chalas no usaban chalas para pisar entonces se pisaban a pie pelado en los camarines o en las piscinas y el niño como cualquier adolescente o puber que está en el colegio lo único que quería era vestirse rápido para seguir jugando o muchas veces se queda con las mismas zapatillas mojadas entonces se contaminaba el hongo al caminar en el gimnasio o en el camarín o en la ducha al no secar se quedaba el pie húmedo se ponía el zapato y le daba oscuridad oscuridad calor y humedad es lo que necesita un hongo para crecer en la condición en este caso tenemos que recordar que no son los hongos que uno ve de repente en los azulejos del baño claro sino que estos son hongos específicos para la piel humana ya que habitan el hongo cuando no está en las condiciones adecuadas se seca y libera esporas y esas esporas quedan ahí en la tina qué buena esa definición porque porque me parece súper bien sobre todo si nosotros queremos educar que la diferencia que tú haces porque las personas dicen oye fíjate que hay hongo en el baño no te lo vayas a pegar y son estos hongos que a veces como un mono se te pide en los bosques esos no se pegan eso es importante eso eso no se pide o sea el hongo si ustedes dejan un pan húmedo por ejemplo esa plástica y les salen pelos verdes ustedes se los pasan por los pies no se van a pegar el pie atleta claro ya tal vez lo más importante es entender el concepto que estos honguitos liberan esporas los de los pies y quedan en los sitios húmedos en los camarines en las piscinas en los baños donde no es el baño de la casa ya muchos papás de repente me preguntan me dicen mi hijo tiene pie atleta entonces no podemos usar el baño no si puede usar el baño no tiene que ser el último sino que el baño de la casa con el arrastre de la ducha basta y con el aseo que hace la mamá generalmente el baño es más limpio que el mesón de la cocina en una casa porque la mamá lo limpia le echa productos desinfectantes le echa cloro en cambio el mesón de la cocina hay un paño húmedo que uno lo pasa y ese paño está lleno de bacterias va acumulando bacterias y bichos ahora tenemos imágenes de apoyo pero nos gustaría también entender cómo se ve para que la gente también pueda hacer un diagnóstico precoz y precoz mental dermatólogo el hongo lo más importante que tienen que mirar como parte uno se va a contaminar y se va a meter el pie ahí estamos viendo una imagen donde se va a empezar primero ya este ya avanzado se hace una pequeña grieta generalmente en el cuarto espacio o sea en la base del dedo chico del pie ya se va a hacer un pequeño corte ahí se ven cortes grandes y se empieza a descamar cualquier cuerito cualquier escama o cortecito que salga ya está contaminado con el hongo correcta si es que nosotros no lo tratamos inmediatamente va a dar oscuridad calor humedad que está dado en el zapato si el hongo va a crecer y ahí se empieza a pasar a los otros dedos hasta ahí todavía es pie atleta o lo que nosotros llamamos la micosis interortejo o interdigital porque ocurre los dedos los pies que se llaman ortejo el hongo sigue creciendo y el niño no es tratado el hongo no tiene olor ojo ya el niño a los 13 14 años tiene los pies hediondos porque se está desarrollando tiene secreciones y se contamina a veces con bacterias que ya lo vamos a conversar pero el hongo no da olores en general no duele y al principio puede picar o molestar cuando el corte es muy grande correcto se va a pasar a la planta del pie y lo que es peor si nosotros no lo estamos tratando ella vemos cómo se empieza a extender entre los dedos se pasa a la planta del pie y cuando se seca el niño con una toalla se seca con la toalla entre los dedos y después la misma toalla la usa y se seca el resto del cuerpo claro y el mismo hongo lo puede llevar por ejemplo a la ingle zona frecuente que los escolares los adolescentes de repente dicen me pica o me molesta y cuando tienen pie atleta la mamá tiene que ir a mirar cómo está la zona genital porque se asocia entonces es por lo que tú señalas se asocia el tema de esta micosis o hongo interdigital con mal olor la gente lo asocia porque como el hongo interdigital o el pie atleta empiezan los jóvenes es una enfermedad muy de hombre las niñitas aprendieron de chiquitita a bañarse con chalas a secarse bien a no pisar a pie pelado en los camarinos en los sectores públicos entonces es muy raro que se contagien cuando uno ve una niña tiene que sospechar que el papá tenía hongo y la niña usa la zapatilla de levantar del papá por ejemplo ya y ahí se pueden transmitir pero el niño joven el adolescente es hediondo en sí porque está desarrollándose están creciendo sus glándulas y están desarrollándose las glándulas apocrinas que son una glándula de sudor que provoca un olor especial en los animalitos uno habla la ferormona y los animalitos reconocen cuando están en celo o cuando están es un macho o una hembra por los olores los humanos no estamos acostumbrados a eso pero también tenemos olores y estos niños ese olor a perrito mojado que tiene el lolo de 20 de 12 13 años o la niñita de 11 años es producto del desarrollo de estas glándulas y en ocasiones pueden desarrollarse bacterias pero el hongo no va a dar el olor como coincidía que era un lolo que tenía pie atleta y estaba hediondo de pie la gente pensaba que el mal olor era por el hongo correcto y en el tema de los adultos cuando tú ves esta patología ves la micosis interdigital estos hongos entre los dedos y está asociado a mal olor es porque hay una colonización de bacterias generalmente hay una bacteria asociada sobre todo en los adultos hay una bacteria asociada que es un corinibacterium entonces se va a ver un cuadro muy particular donde tenemos unos hoyitos en la planta del pie generalmente la gente puede acordarse o fijarse cuando hace deporte cuando corre y se saca el calcetín mojado o sale la ducha el pie se ve más blanco la planta del pie más blanca correcto al verse más blanca si es que uno pone atención se empiezan a ver unos hoyitos en esos hoyitos que se ven en la planta del pie es donde está creciendo la bacteria y empieza como a carcomer la piel esa piel al carcomerse se pudre y empieza a dar mal olor correcto y eso es lo que da el mal olor pero eso ya es otra enfermedad que se llama queratolisis puntata para todos nuestros amigos que de repente les gusta ir a meterse a buscar nombres especiales la queratolisis puntata es el diagnóstico diferencial con el hongo del pie ahora frente a un cuadro frente a un cuadro como este como el que estamos viendo hoy día que ya hemos visto en pantalla varias imágenes que se hace con cuál es el tratamiento rodrigo como como se aborda lo más importante que los papás primero examinen a los niños generalmente los lolos no quieren ser examinados o los adultos muchas veces decimos esto lo he tenido siempre entonces para qué lo voy a tratar tiene tratamientos que en general son muy simples y puede bastar con secar el pie usar algún desinfectante simple entre los dedos y mantener seco que el niño se cambia zapatos cuando va al colegio cuando hace deporte lleve unos calcetines lleve unas charlas para el baño y se seque bien el pie eso es lo más importante después podemos usar cremas antimicótica específica que varias ya hay de venta libre en la farmacia y que se usan dos veces al día pero ahí viene un cuidado la gente lo usa por dos o tres días hasta que pasa la fisura y los detiene entonces va generando resistencia bacteriana y después dicen doctor yo usé esta crema pero ya no me sirve cuántos días tienen que ser rodrigo con lo menos siete a catorce días los tratamientos el hongo recordemos que es un ser vivo que cuando no están las condiciones o sea usamos la crema antimicótica cuando se muere se muere la plantita hongo pero va a liberar toda esta semilla llamada espora claro si yo no sigo con la crema y no barro y elimino esas esporas también voy a tratar pero a las dos o tres semanas cuando haya oscuridad calor y humedad va a volver a crecer el hongo aparte eso todo lo que he señalado estas condiciones de usar no cierto un calzado una sandalia por ejemplo para no contaminar el resto el tema del secado muy bien de los dedos del pie no es necesario secarse con una toalla aparte o secarse con una toalla nueva de repente la gente dice doctor y me sé con un secador de pelo en general no es necesario basta un buen secado si cuidados con los zapatos el tema de usar una toalla de uso particular que que se apara los pies es cuando la gente tiene mucho hongo o se contagia muy fácil toalla secante no es necesario en general y basta con la toalla que esté que esté se mantenga sé que tenga un recambio regular en el baño o sea no nos sirve que el niño se va se bañe con la toalla se baña se seque y deje la toalla tirada en el baño y la toalla permanezca todo el día y el otro día está mojada se cuelga y el niño se vuelve a secar porque en esa humedad va a crecer el hongo pero cuando dos preguntas mira cuando debemos consultar entonces al doctor nosotros cuando tenemos que ir al dermatólogo por una situación de esta y la segunda pregunta muchas personas dicen esto tendrá peligro pasarme la uña ya ahí tenemos y tenemos tres preguntas tras una tercera la primera cuando consultar cuando el pie atleta no está mejorando con las medidas generales cuando con una crema antimicótica simple usada 15 días no mejoró o cuando empieza a extenderse en los dedos ya está en todos los dedos afecta la planta del pie que se descama o afecta la ingle porque hay eventualmente hemos que tomar medicamentos orales ya segundo la pregunta de la de las uñas si el hongo en la uña es oportunista ya el hongo no es una infección primaria de la piel que entre porque le gusta entrar a la piel entró porque tuvo la oportunidad en el pie atleta el niño no se secó caminó a pie pelado si yo uso un zapato no adecuado juego fútbol y no me presto el zapato entre los amigos el zapato no me queda cómodo la zapatilla me queda chica me va a romper la uña me va a golpear la uña se va a alterar su anatomía y fácilmente el hongo puede entrar y nos puede infectar y ya un remedio un tratamiento de hongo de uña puede prolongarse con medicamentos orales por seis a nueve meses es bastante más es bastante más y la tercera la pregunta que te quiero hacer yo ahora puede ser grave si es solo un pie atleta es un honguito es una condición claro que todos vamos a tener si puede ser grave esa herida en el pie puede ser la puerta de entrada para otras infecciones entonces alguien que ha tenido el hongo siempre toda la vida y viene con 45 50 años dice pero esto me da lo mismo si lo he tenido siempre pero si a los 45 50 se vuelve diabético no tiene buenas defensas su piel mala combinación pésima combinación y eso puede hacer una entrada una puerta de entrada para infecciones y ya no una infección de hongo que es superficial en la piel exacto el hongo no vive en nuestra sangre estos hongos de la piel no vive en nuestra sangre no son capaces de vivir dentro de nosotros pero si una bacteria y si yo tengo roto y se me mete un estafilococcus le viste la puerta a las bacterias y puede ser terrible o sea entonces hay que tener cuidado con esas cosas de ir a prevenir en caso de las personas que tienen enfermedades crónicas inmunodeprimidos gente que tenga trasplantes renales que tenga quimioterapia o radioterapia que esté en tratamiento de cánceres hoy día la gente que se opera y se hace una manga gástrica ya va a bajar de peso pero también van a bajar sus defensas entonces inicialmente se quejan que en piel se les cae el pelo y se les cae la uña pero si tiene un hongo no tratado ese hongo se puede expandir por su cuerpo tenía una condición predisponente que era la obesidad y los pliegues bajo la guatita la ingle los pies que se cría más fácilmente el hongo pero al bajar de peso estar más baja la defensa este hongo se puede expandir muchas oportunistas muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros rodrigo por ayudarnos a entender más de esta patología del pietre usted lo tiene clarito y las formas de prevenir que es lo más importante le quiero contar que nosotros tenemos obviamente más programa para usted hay más consejos hacemos la pausa y estamos juntos ustedes vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!